Bailar de pegadito Porque quiero bailar, bailar de pegadito Me gusta que me talle, me talle sus caderas Me gusta que me talle, me talle su pleguito Me gusta que me talle, me talle su pechito Me gusta que me talle, que me de besitos Bailando tallao, bailando pegao Bailando pegao, bailando tallao Bailando pegao, bailando pegao Bailando pegao, bailando pegao Bailando pegao, bailando pegao Cumbia Y otra vez, échale paisano Yo quiero una muchacha que sea bailadora Que mueva la cadera, la textura y los hombros Porque quiero bailar, bailar detalladito Porque quiero bailar, bailar de pegadito Porque quiero bailar, bailar detalladito Porque quiero bailar, bailar de pegadito Me gusta que me talle, me talle su cadera Me gusta que me talle, me talle su pliquito Me gusta que me talle, me talle su pechito Me gusta que me talle y queme de besitos Bailando tallao, bailando pegado Bailando tallao, bailando pegado Bailando tallao, bailando pegado Bailando tallao, bailando pegado Sube, 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 sube la cumbia Comparte Para ti Yo quiero contarle a todo lo que a mí me sucedió Cuando iba por el zoológico oiga lo que me pasó Iba caminando por ahí cuando de repente apareció Pero no sobraste mi polar que me quería robar Me roba, me roba los opolars Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba los opolars Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba los opolars Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba los opolars Me roba, me roba, me va a llevar Música Yo quiero contarle a todo lo que a mí me sucedió Andando por el zoológico, oiga lo que me pasó Iba caminando por ahí, cuando de repente apareció Era un otro grande equipolar, que me quería robar Música Me roba, me roba el oso polar, me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar, me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar, me roba, me roba, me va a llevar Música 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 Música